En un mundo donde se nos iguala, donde se nos invita a pensar todo lo mismo, a no tener originalidad, razonar y pensar se convierte en el último acto de resistencia. En charlas de mentes los vamos a invitar a detenernos un segundo y pensar. Vamos a entrevistar personas que sin brújula y sin guión nos ayuden a este acto de resistencia. A partir de febrero por Esdrújula TV nos resistimos a la nada. ¡Gracias!